Soy José Ramírez por Jackson's MMA Series. Jackson's MMA Series 11 va a ser el día 10 de agosto en el Coliseo Tingley a las 7 de la tarde en la Bucarquia Nuevo México. También está disponible pay-per-view por internet en jacksonsmmaseries.com Uno de los peleores que va a estar en esa noche está aquí con nosotros. Se llama Daniel Salas. ¿Cómo estás Daniel? Hola, muy bien, gracias. Gracias por el tiempo. ¿De dónde eres? Yo soy de la Ciudad de México, del Distrito Federal. ¿Del Distrito Federal? Sí. Qué bien. ¿Cómo te involucraste en artes marciales mixtas? Bueno, pues yo hace 5 años que practico artes marciales mixtas, más o menos. Y me involucré porque siempre me han gustado las artes marciales desde niño. He practicado karate, he practicado un poco de kung fu y diferentes artes marciales tradicionales. Hasta que comencé a ver la UFC, que era como lo más parecido a una pelea real. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y mi hermano viajó, vino aquí a los Estados Unidos y conoció más a fondo lo que son las artes marciales mixtas. Y así fue como comenzamos a aprender esto. Ah, qué bien. ¿Y qué es lo que disfrutas más de artes marciales mixtas? Bueno, pues eso que es como lo más parecido a una pelea real. Donde caben todas las artes marciales, todas las artes marciales pueden aplicar las mejores técnicas. Y es eso que es lo más similar a un combate real. Entiendo, entiendo. ¿Cómo puedes describir tu estilo de pelear? Pues yo creo que soy un poco, me gusta ser técnico, me gusta la técnica. Tengo mucho corazón a la hora de combatir. Siempre he demostrado salir con ese espíritu aguerrido que nos caracteriza a los mexicanos. Sí, claro, claro. ¿Cómo va tu preparación para esta pelea? Va muy bien, pues llevamos casi tres meses que llevamos de estar aquí, de estar entrenando intensamente, ¿no? No falta casi ninguna de las clases, siempre dándolo mejor en cada clase, ¿no? Y últimamente, de un mes para acá, pues ha sido un poco más apartado todavía. Con un poco más intenso los entrenamientos, más las dietas, eso es un poco más intenso. Qué bien. ¿Y cómo ha sido entrenar aquí en el famoso gimnasio de Jackson? Pues ha sido una gran experiencia que todavía no me la creo, ¿no? Estar entrenando al lado de los mejores, el top de las artes marciales mixtas en el mundo, pues ha sido como una experiencia totalmente grata e impresionante para mí. Ha sido algo muy especial para mí. Qué bien. Vas a estar peleando contra Jason Brenton. ¿Qué conoces de tu oponente? Pues conozco poco en realidad, pero he visto un par de peleas donde se ve que él es muy explosivo. Él es un peleador muy ágil, que le gusta tirar muchos golpes y también es muy agarrido. ¿Te gustaría agradecer a alguien, a unos patrocinadores? Claro que sí. Tengo, bueno, principalmente agradecer al gimnasio de Greg Jackson por toda la estancia, todo lo que nos están brindando. Quiero agradecerle a los coaches, Mike Wally, Greg Jackson y los compañeros de aquí, mi equipo de los mexicanos, a mi coach de México y a mi equipo mexicano que es el que me está apoyando fuertemente desde México. ¿Te gustaría decirle algo a tu familia o amistades allá en México, en el distrito? Claro que sí. Me gustaría decirles que ellos son mi inspiración, son una gran inspiración para estar aquí. Cada vez que yo me siento lejos, pienso en ellos y eso me motiva para dar lo mejor de mí en las clases y eso es mi motivación para hacerlo. Es por ellos también. Daniel, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.